Todos somos Mazorqueros, 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 bienvenidos al podcast Mazorquero donde una vez más estaremos compartiendo la información más relevante del equipo de Mazorqueros. Yo soy Ivonne Romo y el día de hoy me acompaña mi compañero Hugo, ¿cómo estás Hugo? Hola Ivonne, muy bien y muy contento porque ya se va acercando poco a poco la liguilla de Liga Premier, nos queda ya nada más el partido de cierre y bueno es también uno de los temas de los que vamos a estar hablando y también contento porque tenemos buen invitado, un invitado especial este podcast. Así es, va a estar bueno el podcast del día de hoy, pero antes que nada Hugo por ahí manda los saludos que tenemos pendiente por favor. Así es, vamos a mandarle saludos también a parte del personal médico que la verdad en esta pandemia se la ha rifado y bueno les mandamos saludos a Yuli Fermín que justo siendo voluntaria en la campaña de vacunación pues le tocó vacunar a algunos de nuestros jugadores y que fue su cumpleaños este domingo pasado, entonces pues a Yuli te mandamos un muy buen feliz cumpleaños, que te deseamos que hayas tenido un muy buen feliz cumpleaños, te mandamos un abrazo y bueno pues también el respectivo saludo. Perfecto y bueno así arrancamos la primera parte de este podcast donde vamos a hablar del equipo en Liga Premier, donde las últimas dos semanas aproximadamente se jugaron cuatro partidos donde todos se sacaron el triunfo, el último partido de Liga Premier se jugó contra Correcaminos la semana pasada en una fecha que parecía doble pero no era doble sino que los partidos se juntaron por ahí, el sábado pasado se jugó contra Matamoros sacando los cuatro puntos y luego el miércoles se jugó contra Correcaminos sacando también ahí los tres puntos de visita con un marcador 1 a 0 a favor del equipo de Mazorqueros. Sí, un partido en el que el gol cayó al minuto cuatro muy temprano Ivonne, fue un autogol, el centro lo puso Rena que también pues ha puesto el balón en el lugar adecuado porque también hubo una jugada muy similar justo en el partido contra Gavilanes, pone el tiro de esquina justo en el área, en el punto penal y bueno se da la anotación para Mazorqueros, cayó ese autogol, en el segundo tiempo la verdad que estuvieron cerca de anotar el 2 a 0 que les hubiera dado cuatro puntos y bueno entre la defensa y el portero terminaron evitando ese 2 a 0 pero bueno se sacaron los tres puntos, no se pudieron los cuatro y lo más importante que de los siete partidos que se jugaron de visita, los siete se ganaron. Así es, parece que el fuerte del equipo es sus partidos de visita porque incluso en cuatro partidos nos trajimos cuatro puntos que recordamos que cuando hay una diferencia de más de dos goles en un partido de visita se trae un punto extra de más de los tres que ya se dan por defaul por ganar. Así es y también pues rivales complicados, Gavilanes siempre como local suele ser un gran local y bueno ahí se les ganó 3 a 0 bueno el equipo de Tritones fue goleada 5 a 1 a pesar del calor y del clima que es intenso en Puerto Vallarta y bueno esa victoria muy positiva Ivón y ahora toca ver el siguiente objetivo que es cerrar con todo, ya lo mencionábamos contra Tecos, Tecos viene con la intención de ganar porque si gana dependen de sí mismos para calificar y si no ganara pues tendría que esperar los resultados de Coras y también del equipo de Gavilanes y bueno nosotros también muy importante el partido para quedarnos con el liderato general. Así es, bueno le recordamos a la afición, en Liga Premier existen dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2 nosotros estamos en el de la zona norte de donde estamos líderes y ahorita ya nadie nos quita ese liderato y en el grupo 2 Cafetaleros de Chiapas es el líder, entonces nosotros actualmente estamos por ahí empatados en puntos sin embargo pues por diferencia de goles Cafetaleros tiene el primer lugar a nivel nacional en el grupo 2 se juega un partido menos ya que son menos equipos por lo que este fin de semana ellos ya no tienen partido pero nosotros sí es decir que si ganamos este partido contra Tecos y sumamos esos tres puntos automáticamente nos vamos al primer lugar nacional y con esto estaremos asegurando las vueltas de toda la clasificación en Liguilla. Sí justamente y pues para explicárselos también pues es como el formato de la Liga MX si quedas en primer lugar pues te va a tocar cerrar como local todas las rondas y bueno también pues te va a tocar el rival que tenga peor posición en la tabla que bueno al final no tan peor porque son los mejores ocho equipos de la división pero bueno se va a poner muy bueno la verdad y bueno pues decirles que también llegamos siendo la mejor ofensiva del grupo 1 y la mejor defensiva del grupo 1 en las dos facetas se pudo dominar y bueno el equipo de Tecos que también ha tenido sobre todo un buen cierre y que viene de ganarle a Gavilanes que es su rival directo para esta clasificación entonces creo Ivonne que podemos esperar un auténtico partidazo y sobre todo también con un rival que es de nuestro mismo estado como los Tecos. Así es y bueno recordando los últimos tres partidos de Mazorqueros donde sacamos 10 puntos después de tres victorias Mazorqueros contra Catedráticos que de locales sacamos el triunfo 2 a 0 contra Gavilanes de Matamoros que sacamos el triunfo 3 a 0 de visita por allá y también contra Correcaminos el triunfo 1 a 0 y bueno también Tecos viene de sus últimos tres partidos victorioso entonces creo que es un duelo que va a estar muy intenso porque ambos equipos tienen mucho por lo cual luchar este sábado a las 3.30 de la tarde en el Estadio Municipal Santa Rosa el último partido previo a la liguilla. Así es entonces los invitamos a que estén al pendiente esta semana de la información de boletos y bueno ahí los estaremos invitando a que pasen a las oficinas del Santa Rosa a la preventa y ya el día sábado, día de partido, los esperamos en la taquilla ahí justo en el mismo estadio entonces pues bueno ahí está la invitación Tecos contra Mazorqueros este sábado vamos a una pequeña pausa y ahora vamos con los temas de Liga TDP. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores Grupo Babor, Cortes Certificados Aboalte, Gimnasio Bifit, Constructora Roaza, Arena El Rodeo y Powerade por ayudarnos a hacer este proyecto juntos Ya estamos de vuelta en el podcast Mazorquero y ahora nos toca repasar Ivonne todos los temas relacionados a Tercera División que bueno en este momento van en el tercer lugar de su grupo, del grupo 13 y acabamos de sumar dos puntos contra Leones Negros después de llevarnos la victoria en la tanda de los penales Así es, bueno un empate en el Estadio Santa Rosa donde nos logramos sacar el punto extra en esta tanda recordar que la TDP da un punto extra cuando se gana en la tanda de penales y bueno tercer lugar bien lo mencionas por ahí todavía estamos en zona clasificatoria pero en Liga TDP el torneo es largo a diferencia de Liga Premier que a partir de esa temporada se hicieron dos torneos cortos entonces TDP todavía hay mucho camino que recorrer Sí, justamente acaba de jugarse este partido contra Leones Negros que fue la jornada 9 y bueno nos toca cerrar con dos partidos más y como bien lo dices, viene ese parón en el invierno se descansa en la Liga TDP y ahí sí te enfrentas otra vez contra tus rivales en Liga Premier ahora es un enfrentamiento por torneo y aquí en la temporada larga pues bueno es a visita recíproca entonces pues bueno este es el resultado de la jornada pasada 4 a 2 al final los que anotan los penales son Marcos Romo, Juan Jauregui, Carlos Andrade y Carlos Ramírez y también bueno al final el que termina tapando el penal definitivo es el topo, Carlos Moreno, nuestro portero y bueno con eso se cerró ese partido contra Leones Negros que también es uno de los filiales importantes aquí en el fútbol en Jalisco y lo que está por venir Ivonne bueno antes comentar para cerrar esto es que tienen cuatro partidos ya sin recibir gol y hay una racha ya de 11 partidos sin conocer la derrota en el Santa Rosa entonces entre empates y victorias pues bueno 11 partidos invictos ya en el estadio en el Santa Rosa y bueno quedan dos jornadas para cerrar la ida ahora sí que en Liga TDP entonces por ahí se va a cruzar también con la liguilla de Liga Premier que de repente puede sonar un poco confuso pero bueno son nuestras dos categorías profesionales y las dos tienen pues torneos distintos ¿no? entonces esta semana estará jugando Mazorqueros contra Deportivo Simagol jugamos de visita el viernes 26 de noviembre a las 4 de la tarde donde Mazorqueros bueno como bien lo mencionaste es el tercer lugar del grupo 13 mientras que Simagol está posicionado en este momento en el último lugar pero bueno bien sabemos que ahora sí que los equipos vienen a hacernos un gran partido entonces tenemos que buscar conseguir el triunfo de visita sí creo que sobre todo cuando dejó de haber filiales de chivas o de equipos de primera en Liga TDP como que se empezaron a ver nuevos referentes creo que en el grupo también ha tocado que Mazorqueros sea uno de los referentes ahora en este grupo 13 que tiene menos equipos y bueno como lo dices todos los equipos vienen a pelear a Mazorqueros y también buscan que este partido siempre sea su punto de inflexión en el que puedan pues levantar la cabeza y bueno como lo hemos visto con nuestros rivales todos vienen a jugar con todo no hay que confiarse con ninguna posición en la tabla y bueno eso es lo que está por venir ya lo menciona Sibón el próximo viernes juega también Liga TDP por allá en Guadalajara y bueno esta es toda la información que tenemos y ahora sí en unos segundos prácticamente por arte de magia aquí va a aparecer nuestro entrevistado que es Fernando Monarres Agradecemos a todos nuestros patrocinadores Grupo Ababor, Cortes Certificados Sabo Alte Gimnasio B-Fit, Constructora Roaza, Arena El Rodeo y Powerade por ayudarnos a hacer este proyecto juntos Estamos de regreso en el Podcast Mazorquero donde el día de hoy ya tenemos a nuestro súper invitado estrella que no quería venir pero que aquí está listo para darnos todas las respuestas Fernando Monarres, ¿cómo estás Mona? Muy bien Ivonne, muchas gracias por invitarme aunque no quería venir Oye Mona, pues la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí eres uno de los jugadores que llegó de refuerzo esta temporada y la verdad es que mucho ha hablado la gente de ese volante que corre, ese lateral que no deja pasar una y la verdad es que la gente pregunta mucho por ese número 11 que llegó a reforzar el equipo entonces yo creo que estamos muy contentos de poderte tener el día de hoy así que vamos a empezar, ¿sale? para que no te me pongas nervioso la primera sección son algunas preguntas sobre tu carrera así que vamos a empezar tranquilos platíquenos, ¿cómo fue que empezaste a jugar fútbol? No, pues empecé a jugar como a los cuatro años que yo me acuerdo más o menos ahí pues mi papá me llevaba a una cancha que estaba a dos calles de mi casa y ahí era como que había equipos del barrio y empecé jugando ahí ya después pues crecí ya me tocó ir a torneos estatales, municipales y todo eso y ya en una de esas que fui a un torneo estatal en Mazatlán fue cuando un visor de Chivas me miró cuando tenía 12, 13 años y fue cuando querían que me fuera a probar a Chivas pero ya yo no quería estar bien chiquita y decía no, no, ahorita no, todavía no y mis papás, no, pues lo que tú decides pues no y ya pasó el tiempo y seguí jugando ahí igual en el barrio igual torneos estatales, municipales y ya después cuando tengo 17 igual vuelvo a ir a un torneo a Mazatlán y igual el mismo profesor me vuelve a hablar de que quiero que vengas acá y en ese mismo torneo me conozco a un profe de Chivas de Atlas y Monterrey y o sea en ese tiempo tenía las tres opciones de a ver dónde me iba y para ir a hacer la prueba eran las mismas fechas en los tres lados y era como que pues ¿a dónde voy? y entonces ya para eso ya me quería ir de mi casa como buscar el sueño y ya pues mi papá le iba a Chivas mi mamá, yo, mis tíos, mis tías y era como que no, pero Chivas está más difícil los mexicanos y yo, mi papá, no, pues Monterrey pero está más lejos para que vengas o para ir y ya pues sabe como que pues vete a Chivas a ver qué sale a ver si quedas y sí, salí a Chivas y pues gracias a Dios quedé en la primera semana me dijeron que ah pues nos gustaste cómo jugaste queremos que en un mes yo te vengas con todas tus cosas a vivir a Casa Club y ya pues me viene emocionado cuando me dijeron eso y ya le hablo a mi papá ya en serio, sí y mi papá pues muy feliz porque pues es el equipo que siempre le ha ido de chiquito y mis tíos y ya pues yo también porque a ese le iba y ya estaba ahí y ya después de ahí duré dos años y medio en Chivas cabe mencionar que tú no eres de Guadalajara eres de Culiacán de Culiacán, sí entonces ya estabas haciendo un paso de irte lejos de tu casa sí, ya ¿y qué? ¿fue difícil para ti? sí, al principio lloraba sí, al principio era como de que no sé se venía el cumpleaños de mi papá que es en enero y yo llegué en diciembre a Chivas y era como de que pues no estaban las fechas así importantes de mi hermano y yo aguitado en el cuarto me ponía lloré que pues ¿por qué no estoy allá? por estar aquí estar haciendo un sacrificio pues muy grande no estar con mi familia claro y pues era pues sí, fue muy difícil al principio ¿a qué categoría llegaste en Chivas? a sub-17 ahí jugué un torneo después en sub-20 jugué dos torneos y en segunda división jugué dos torneos creo y después te convocan para Copa MX sí y cuando estoy en segunda me convocan para Copa y pues yo no me lo esperaba era cuando estábamos de vacaciones regresamos y era la primera jornada del torneo como en enero y y yo me acuerdo que yo quería pedir permiso porque el 8 de enero era el cumpleaños de mi hermano y era de que iba llegando yo como el primero y hoy como el 3-4 me quería ir a mi casa para pasar el cumpleaños con mi hermano y ya de que me dice no, vas a ir a Copa y yo neta sí y ya le digo ¿cuándo es el partido? no, es el 8 de enero y ya no, pues ni modo ya no ya me quedé con ganas de pedir el permiso pero ya me quedé y ya ahí sí el 8 de enero me toca debutar ahí en Cimarrones ¿y cómo fue la sensación de haber debutado en Copa MX? no, pues estaba bien nervioso entrenar con ellos primero era como entrenar de que íbamos una media hora o algo así ya después cuando estaba como de planta con ellos de todos los días pues me ponía nervioso de que eso te gritaban y pues tú ¿qué le vas a decir a alguien? así que ya tiene recorrido en primera división ¿cuántos años tenías? 19 estaba chiquito y ya pues no estaba bien nervioso al principio cuando estábamos calentando pero fue no que dale como juegas en la segunda como juegas en la 20 así natural y sí pues me fue bien pero en el partido jugué 80 minutos creo 80 minutos y ya me sacan de cambio en total iniciaste como titular en tres partidos de Copa MX sí y bueno estuviste con el profe Cardoso ¿qué fue algo de lo que te dejó esa experiencia? no, pues yo creo que hasta el momento yo creo que es lo más bonito que me ha pasado en el fútbol ok debuté porque fue mi familia a verme hasta Hermosillo se hicieron ocho horas en carro más o menos y verlos ahí que al salir ver a mi mamá y ya quitarme la playera y aventársela y regalársela pues nada casi lloraba y ya después pues ya en los hotelos miré pero eso fue como que lo más bonito de todo que mi familia estuviera conmigo ese día has sido siempre una persona muy de familia sí y cómo fue entonces el proceso para ti personal y futbolístico de haber salido de Chivas y haberte ido a España antes que se me acabara el contrato como un año antes ya había platicado yo con los dueños del Salamanca que si me quería ir para allá y como yo nunca he tenido representante era pues deja que termine el contrato y ya después vemos qué podemos hacer y ya en eso seis meses antes que se me termine el contrato pues de que no ya no va a haber segunda y en la veinte pues queremos tener puros menores tú das la edad pero queremos tener puros menores y yo de que pues qué sigue entonces no pues te queremos mandar a préstamo a un equipo de cuando era censo y yo le dije no la verdad no yo prefiero que me den mis papeles y ya yo busco qué hago y sí ya me fui de vacaciones y hablaron ellos con los de primer equipo y ya después de eso ya que me hablan y me dicen no sí puedes venir a Guadalajara por tus papeles y nos dieron el sí para que quedes libre ah bueno pues muchas gracias ya voy a Guadalajara y ya después le hablo a los del Salamanca y yo les digo ah ya estoy libre ya podemos firmar contrato ah bueno pues ¿cuántos días te vas a quedar? no pues yo venía de entrada por salida pero ustedes me dicen no quédate unos dos días para firmar contrato y ya para que esté listo para irte ah bien sí me quedé y ya después de eso como a los dos meses cuando me voy a España ¿cuánto tiempo estuviste en Salamanca? ¿y en qué categorías estuviste jugando? estuve un año y medio o sea firmé contrato de dos años pero estuve año y medio jugué primero en tercera primero cinco meses y ya después de eso me dicen no que andas jugando muy bien que te queremos subir a segunda te queremos hacer contrato de segunda ah bueno está bien y ya pues yo feliz por jugar en segunda me hicieron el contrato ya estuve un año jugando en segunda división ok y los otros seis meses pues me mandaron a préstamo ok y bueno llegas a este torneo aquí a Mazorqueros más o menos como en junio julio este y bueno la verdad es que has tenido una muy buena temporada hasta el momento has jugado más de 800 minutos y has anotado dos goles ¿cómo te sientes en este momento actual personal y futbolísticamente aquí en Mazorqueros? no ahorita me siento súper bien ando de todo anímicamente de condición de todo me siento motivado me siento muy feliz de estar aquí la verdad y ahorita que estoy aquí pues como que encontré el amor otra vez para el fútbol y yo creo que los números lo dicen por eso he estado jugando porque pues me he estado matando en la cancha que me preparo voy al gimnasio como bien y pues ahí está demostrado oye Mona y platícanos también un poquito yendo más atrás actualmente ahorita de repente te toca desempeñarte como volante de repente como lateral ¿cuál fue siempre tu posición original? mi posición original siempre ha sido de volante ok siempre siempre me han querido poner antes de lateral pero yo es como que no me gusta ¿y tú cuáles crees que son tus fortalezas dentro de la cancha? encarar ok el mano a mano echar centros tirar a gol y es lo que más te gusta ajá te divierte más si me divierto más y cuando me ponen en defensa es como de que estoy atrás y que veo que todos tiran y que a lo mejor no metemos gol es como que yo quiero ir a tirar para ver si yo la meto pero pues como si lo que el profe lo ocupe es lo que vamos a hacer claro oye mona y ya finalmente para terminar esta primera parte platícanos como ves al equipo este futbolística y en el vestuario ya casi una semana de arrancar lo que es la liguilla no yo al equipo lo veo muy bien todos muy concentrados todos como mirando al mismo objetivo que es quedar campeones todos es como que si alguien hace algo mal no le estamos reclamándole todos le decimos hey wey pues hazlo bien porque pues al final de cuentas te va a tocar entrar y tienes que demostrar para para lo que entrenas para para lo que ocupamos en el equipo y es como que ah si wey esta bien y pues la verdad todo el equipo esta motivado todos no se algunos que no iban al gimnasio van al gimnasio otros que nunca se han cuidado en comer estan comiendo bien porque todos quieren quedar campeones y como vamos vamos a quedar campeones esperemos que así sea porque ya estamos a muy poco de arrancar la liguilla también para invitar a toda la gente que nos escucha pues que nos sigan ahora si que en la liguilla en el arranque de esta liguilla 2021 y bueno llegamos a la segunda parte de las preguntas estas son super fáciles te voy a explicar la dinámica yo te voy a hacer unas preguntas y tu me tienes que responder el primer nombre que se te ocurra de uno de tus compañeros del equipo sale listo ok vamos a empezar quien es el mas divertido del vestuario en liga premier jota quien es el mas sarcástico el cone quien es el mas fit rena quien es el que hace las mejores bromas yo quien es el que mejor canta no nadie bueno al uli el uli quien pone la música en el vestuario uli y rena quien es el mas penoso yo quien tiene mas fans ay no se quien es el mas rapido yo quien es el mejor regateador yo quien tiene mas precisión para los tiros libres ay yo quien es el mejor tirador de penales en liga premier rena quien es el jugador que tiene la mejor condicion fisica rena a que jugador nadie le gana un choque hombro a hombro al cone cual de tus compañeros es mas probable que sea de t despues de retirarse rena a que equipo de la liga mx le vas chivas y de europa barcelona cual es tu jugador favorito a nivel mundial e historicamente en tu posición ronaldinho supongamos que estas poniendo música en el vestuario despues de un triunfo cual sera la primera cancion que pondrias un corrido si pudieras elegir un superpoder cual seria superinvisible ok ahora imaginemos la situacion en la que tu estas en una balsa en el mar y llegas a una isla desierta y tienes que sobrevivir pero solamente puedes elegir a tres compañeros del equipo para poder sobrevivir en esta isla desierta quienes serian los tres que elegirias ramon rena el lobo excelente muy bien se me olvido decirte que no podias elegir mas de una vez a rena en esta seccion pues no no hubiera contestado ninguna oye y bueno ya la ultima parte de esta entrevista te voy a hacer preguntas y tu me tienes que responder una u otra ok yo te voy a dar dos opciones ok instagram o tiktok instagram jugar en la liga mx o en españa en la liga mx béisbol o basquetbol béisbol culiacán o guadalajara culiacán xavi o iniesta iniesta anotar un gol en la final o anotar tres goles en un partido un gol en la final que prefieres que un estadio lleve tu nombre o que un equipo haga una estatua tuya que un equipo haga una estatua tuya banda reggaetón o rap banda marisco o carne asada marisco frío o calor frío sierra o playa sierra si pudieras viajar en el tiempo para jugar con un ídolo a quien elegirías ronaldiño excelente muchísimas gracias mona ya terminamos la sección bien rápido ves no fue tan difícil la otra semana vuelvo a venir a verdad con se ya dijo que va a estar viniendo aquí a las entrevistas mona pues muchísimas gracias por tu tiempo por tu por estar aquí con nosotros fernando monarres número 11 de liga premier y bueno invitarlos y les recordamos que esta semana tenemos dos partidos en liga tdp jugamos contra simagol en guadalajara el viernes a las 4 de la tarde para que nos sigan en liga tdp y por la otra parte en liga premier este sábado jugamos el último partido del torneo regular a las 3 y media de la tarde en el estadio municipal de santa rosa contra tecos donde vamos a definir si nos quedamos con el liderato a nivel nacional o el sub liderato esto va a ser muy importante ya que vamos a arrancar liguilla la próxima semana entonces la posición de la tabla donde quedemos será quien va a ser nuestro rival en los cuartos de final así que estén muy al pendiente los esperamos en el estadio y si no pueden asistir los esperamos en la transmisión en vivo muchas gracias y nos vemos en la próxima edición del podcast más horquero y nos vemos en la próxima edición